Este programa está patrocinado por 4Founders Capital, el AngelFound, de founders para founders. SitRocket Startup School Hola, buenas a todos hoy. Vamos a hacer un podcast un poco diferente. He ido hablando con gente, hay gente en la industria que me ha ido diciendo, oye, siempre sacáis casos de éxito, pero nunca habláis de, si habláis de fracasos, pero habláis de fracasos en poca profundidad. Entonces, la idea que tenía, que me animé a hacer, es decir, hoy voy a hacer una serie de podcast explicando proyectos que no han ido bien, hablando con emprendedores que no les han ido bien los proyectos y entender los motivos por los cuales no les han ido bien. La verdad es que ha sido un poco complicado porque sobre todo la gente que solo ha tenido un proyecto y ha fracasado, pues no le apetece tanto hablar. Así que me he animado a hacer como una serie de podcast cortos, donde iremos mezclando diferentes capítulos, diferente gente, hablan directamente sobre los, son gente que ha tenido éxitos, pero que previamente han tenido fracasos o posteriormente al éxito han tenido fracasos. O sea, gente que ha sido exitosa, pero que también en algún momento, pues no les ha ido bien. Así que, bueno, iréis escuchando estos. Entonces, el primero en arrancar voy a ser yo, porque, pues la verdad es que estuve pensando, ¿por qué no hablo yo de mí? He tenido algunos éxitos que me han ido bien, pero también he tenido algún fracaso, ¿no? Entonces, bueno, algunos varios. Cuando se trata de emprender, una de las claves del éxito es una óptima estrategia de fundraising que te ayudará a crecer con la mínima dilución. Desde Lean Finance elaboramos todo el proceso de obtención de tu préstamo en ISA, desde la fase de admisión hasta el momento del cobro, para que te centres en lo importante, tu empresa. Si estás en ronda y estás pensando en cofinanciar con en ISA, no dudes en contactar con nosotros en info arroba leanfinance.es o desde la web leanfinance.es. El más relevante fue Oferum, así que, pues me gustaría comentaros un poquito sobre la historia de Oferum y, sobre todo, intentar explicar qué es lo que, después de siete años, intentar, o seis años, sacar conclusiones. Yo le he ido dando muchas veces vueltas en mi cabeza, es qué hubiera hecho diferente, ¿no? Y, bueno, pues le voy un poquito a explicarles. Primero, Oferum, ¿qué era? Oferum nace el año 2010, o sea que ya hace 12 años, no es malo, y nace porque vemos en Estados Unidos Groupon y queremos imitar el modelo. En España es un daily deal, o sea, salen ofertas diarias de compra en grupo. O sea, la gente se junta, se tiene que llegar a un mínimo de usuarios para realizar una compra con un descuento. ¿Ok? Esto era, así nace Groupon. Así, pues, en España, en aquel momento, justo cuando nosotros lanzamos, pues, acababa de lanzar, bueno, ya llevaba un tiempo Let's Bonus, y luego salió la gente de, no me acuerdo cómo se llaman, pero los compró Groupon, los de Rocket Internet. ¿Ok? Justo, yo creo, nosotros ya habíamos salido y salieron al poco tiempo. Pero bueno, os ubico. Oferum, el año 2010, arranca, y solo para que os hagáis una, yo mirando los números con el tiempo, me ha sorprendido incluso qué crecimiento tuvimos. A pesar de que fue una compañía bastante bootstrap, intentamos basarnos en no levantar grandes cantidades de dinero, sino intentarlo hacer principalmente con los tiendos. A pesar de eso, la compañía acabó levantando entre 2,5 y 3 millones de euros. ¿Ok? O sea, que para la cifra, para la época, no estaba mal, pero sin embargo, si lo comparas con los competidores que tuve en aquel momento, que fue Groupalia, Let's Bonus, Groupon, todos ellos seguramente, pues, entre todos levantarían más de 300 millones. Solo Groupalia seguramente levantó más de 100 y pico millones de euros. O sea, que era como el hermano pequeño o el hermano que más bootstrap. Nace Oferum en el 2010, focalizados en España. En España, el febrero de 2010 se lanza un MVP, se lanza con el restaurante de abajo de Barzón Activa, factura 200 euros, pero el mes de diciembre está facturando ya de GMB 375.000 euros. O sea, el crecimiento es espectacular. El propio año 2010 se llega a un acuerdo con ByBip, donde hacemos una marca blanca con ByBip, una forma de captar para ellos. Les hacemos como Privalia había lanzado Groupalia. ByBip decide no hacerlo internamente, pero sí decidimos hacer un acuerdo con ellos. Llegó a representar el 50% de nuestra facturación al principio, pero luego fue menguando. ByBip lo acaba comprando Amazon y Amazon compra Let's Bonus. Bueno, Let's Bonus, Living Social, que Living Social a su vez había comprado Let's Bonus. Por lo tanto, se deshizo aquel acuerdo. Y nosotros íbamos lanzando ciudades. Yo recuerdo, para que veáis la magnitud de nuestros competidores, que muchos de ellos se reían porque mientras nosotros lanzábamos Alicante, ellos lanzaban Brasil. Decían, oye, muy bien, los de Oferum lo hacen muy bien, pero no están en la misma liga que nosotros. El año 2011 abrimos Francia y en junio abrimos Italia, siempre desde Barcelona, con equipo en Barcelona. El año 2011 pasamos a tener una facturación de 12 millones de euros, o sea, el primer año de operaciones, como aquel que dice, o primer año y medio de operaciones, la compañía factura 200 millones. Tiene un margen bruto de en torno del 33%, o sea que no está mal. En diciembre, el GMB, o sea, hemos dicho, el diciembre del 2010 hacíamos 375.000 euros. En diciembre del 2011, 1,5. El 2012, el GMB son 20 millones, perdona, 23 millones y llegamos en diciembre a un GMB aproximadamente cercano a los 3 millones. O sea, vamos creciendo casi año a año doblando. Aquí, lo que sí es que ha ido surgiendo es que aparte de lanzar países, se lanzan verticales, vale, ya lo os explicaré. Las compañías, todas estas compañías nacen centradas en hacer ofertas de ocio, que es restauración y belleza y comercio local, pero ya en el 2012 se lanza producto, vale, o sea, producto físico, se empieza a comercializar producto físico, que es decir, jamones, colchones, consoladores, o sea, un poco de todo, o sea, se vende producto físico y también viajes. Para que os hagáis una idea, el 53% del negocio funciona con ocio, el 23% producto físico y el resto viajes, viajes que es corto, corto, corto distancia o larga distancia, vale. El 2013, la compañía, la compañía compra Planeo, que tiene un GMB de 6 millones de euros, pertenece a Grupo Prisa y es aproximadamente un 13% del GMB de la compañía. Que sepáis que hemos ido haciendo ampliación de capital, siempre, pero nos autofinanciamos mucho, ¿ok? Toda esa compañía, todo esto se hace mucho con autofinanciación y porque hay algún ejercicio que estamos en el indipositivo, ¿vale? Y pero lo que nos pasa al 2013 ya, ostras, la compañía, pese a haber comprado Planeo que factura GMB 6 millones, la compañía repite facturación en total, en GMB estamos en 23 millones, o sea, si le quitamos el efecto Planeo hubiéramos decrecido, ¿vale? El 2014 compramos, ya vemos un poco las orejas al lobo, vemos que este negocio pues tiene algo de complicación y compramos Bellahora. Bellahora es una compañía que es un software de gestión para peluquerías y centros de estética, que integrado con nosotros ya vamos a tener unos 10.000, 12.000 centros de estética, donde básicamente gestionamos calendarios, agendas, también hay contabilidad y un poco la idea era como nuestro core era principalmente ofertas de ocio y principalmente belleza, que donde Oferum teníamos mucha presencia, lo que sí que vimos es que podía tener sentido empezar a gestionar ofertas permanentes, o sea que las ofertas ya no caducaban, sino que eran permanentes y empezar a que los centros que eran ya clientes nuestros o pues le pudieran poner esta software de gestión y tener un revenue stream diferente. El 2014 compramos Bellahora, ya la compañía decrece un 20%, o sea pasamos del 2010 a hacer un MVP en febrero con 200 euros, al 2013 facturar 20 millones, pero 23 millones, pero ya no crece. Solo he rescatado algunos números para que veáis un poco qué pasa, es que el margin per buyer, o sea el margin que está generando el buyer, pasa al 2012 de 24 euros, o sea cada buyer le generamos 24 euros a 14 euros el 2014 y esto lo que nos complica son los paybacks, los paybacks nos vamos a 18 meses, o sea lo que ha pasado en el 2014 es que el negocio se ha deteriorado muchísimo. La compañía llega aproximadamente a unos 100 trabajadores y bueno, la verdad que yo sí que me siento muy orgulloso pues de un poco de todo ese trabajo que hicimos. Venga, entonces yo os quería explicar un poquito pues qué cosas seguramente hubiera hecho diferente o qué cosas en ese, porque la compañía, bueno os explico qué acaba pasando, acabamos fusionando la compañía con Groupalia, Groupalia vive una, seguramente llegó aproximadamente a los 300 millones de GMB, se reestructura completamente, los 300 millones estoy diciendo yo, no lo recuerdo perfectamente, se reestructura, se hace un down round a un euro donde Nauta y La Caixa se quedan con la compañía y un ejecutivo pues lidera esta compañía y se queda solo con el negocio de España, donde ellos estaban ya generando EBITDA, si no recuerdo si estarían en torno a los 50 o 60 millones de GMB o 70, decimos juntar las dos compañías porque viendo que había como una cierta decadencia del sector, pues intentar unir esfuerzos, reducir costes de estructura, sumar facturación, hacer overlap de usuarios, sumarlos y generar EBITDA de forma significativa. La compañía después de esa fusión al cabo de un año se vendió y pues no fue exitoso porque no tuvo retorno para los accionistas ni muchos meses, ¿vale? Así que esta es un poco la historia como de una compañía que ambas, Groupalia, pero en este caso pues es un centro involucrado, es como crece muchísimo y como desaparece, ¿vale? Este sector seguramente en España llegó a generar mil millones de GMB en tan solo cuatro años, sin embargo es un sector que ha desaparecido completamente del mapa, ¿vale? Solo hay un player, el player que es exitoso es Colectivia, que son los emprendedores del País Vasco, que tienen un enfoque completamente a Bootstrap, es una compañía suya y luego explicaré un poquito, pero todo el resto de compañías, Groupalia, Let's Bonus, Offerum, todos desaparecieron y queda Groupon, pero Groupon básicamente ha quedado insignificante, ¿ok? Primero voy a entrar a por qué cae esta industria, ¿vale? Porque seguramente yo los errores que me gustaría comentar, ¿no? Es, seguramente no supimos leer bien el mercado, ¿vale? Nos autoengañamos creyendo que éramos muy grandes y que podríamos, que esto no iba a desaparecer, pero los mercados desaparecen, ¿vale? Nos autoengañamos con algunas métricas, especialmente de GMB y cuando veíamos la recurrencia, o sea, no supimos, sí que veíamos que caía, sabíamos que este mercado, pues no iba a ser muy grande, o sea, no iba a ser muy grande, no, estaba en decadencia, pero sin embargo, o sea, primero el mercado desaparece mucho más rápido de lo que nosotros nos pensamos, o sea, crece muy rápido, pero desaparece muy rápido, luego explicaremos el por qué. Luego, cuando ves que esto va a desaparecer, creo que hay que hacer pivotes y los pivotes tienen que ser drásticos, o sea, nosotros compramos Bellahora, pero tal vez no fuimos súper drásticos en decir, oye, vamos a matar los negocios que no funcionan y nos centramos, porque seguían generando EBITDAs y pensamos, mientras nos generan EBITDAs, podemos pagar la fiesta de los negocios que hemos comprado, ¿vale? Luego, seguramente creo que tienes que crear un modelo bootstrap o rondero, pero no quedarte en un híbrido, ¿vale? Luego también explicaré un poquito más esto, y luego un tema de foco, o sea, teníamos que no salirnos de nuestro core que era ocio y haber estado ahí, ¿vale? Pero ahora hablaremos si queréis. Lo más importante es que después de darle muchas vueltas, muchas vueltas, yo creo que no podríamos haber hecho nada para mejorar el resultado de la compañía al final, ¿vale? Porque es que el mercado se cae completamente, ¿vale? ¿Y por qué cae un mercado como este? Pues yo creo que es súper interesante entenderlo, pero básicamente yo un día, se veía eso el año 2012-2013, el 2012 te empiezas a ver que aquí hay algo que le falta alegría, al final es 2012, y al principio del 2013 cuando compras planeo, dices, hostia, aquí empiezan a analizar los cohortes, en aquel momento los cohortes, no es como ahora que todo el mundo habla de cohortes, en aquel momento yo recuerdo un post de François, recuerdo haberlo sacado yo porque yo quería ver y lo miré de mil formas, ¿vale? Para entender exactamente qué estaba pasando, pero vi que había una degradación, ¿vale? Y eso me preocupó, pero ¿por qué existe esa degradación? Porque esa degradación se acentúa en el futuro, ¿por qué pasa? Pues básicamente este negocio empieza lanzándose, este mercado nos lo cargamos los propios players, ¿por qué? Porque no existe una ventaja competitiva, por lo tanto no existe una ventaja competitiva y por lo tanto cuando no existe una ventaja competitiva y hay mucho dinero en el mercado la competencia prácticamente es perfecta, por lo tanto yo también ahora después de aquello cuando invierto, intento ver, oye, si existe o no existe una ventaja competitiva o puede existirla en el futuro. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos todos los players haciendo una oferta al día, enviamos una oferta, por ejemplo, enviamos una depilación al 50% de descuento, sin embargo, ¿qué pasa? Pues que una oferta es complicado porque puede ser que no te guste, que no estés en la zona, ¿vale? Siguiente paso, al cabo de unos meses lanzamos dos ofertas, una de hombre y una mujer, ¿vale? Al cabo de X tiempo lanzamos tres ofertas dentro de un mismo email, al cabo de un tiempo cuatro ofertas, quiere decir que tú cuando enviabas una oferta facturabas, no sé, mil, pero cuando enviabas dos ofertas no facturabas dos mil, pero hacías mil quinientos. Cuando enviabas cuatro ofertas no facturabas cuatro mil, pero facturabas dos mil quinientos. Quiere decir, a más ofertas ponías, más ventas había. ¿Inviertes en startups o quieres aprender sobre ello? Apúntate a la próxima edición digital del Campus para Business Angels de Seed Rocket, un curso para aquellos inversores de startups que quieren saber cómo sobrevivir en el mundo de la inversión en España. Con este programa de formación, Seed Rocket ya ha formado a más de 300 inversores desde 2017. Y en esta novena edición, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 5 de octubre en formato digital, lanzan 50 nuevas plazas. Aprende en directo de la mano de reconocidos inversores a nivel nacional, conoce sus estrategias de inversión, las mejores fuentes de deal flow, los conceptos legales y fiscales, clave en este tipo de operaciones. Resuelve casos prácticos y conoce otros inversores. No te lo pierdas. Más información e inscripciones en SeedRocket.com Llegamos a generar emails al cabo del tiempo con 36 ofertas diarias por email. ¿Qué pasó? Que no solo hicíamos un email, sino que empezamos a hacer dos emails al día. No solo se hizo dos emails, sino que habían días de tres emails. Quiere decir que al día podían pasar unas 140 ofertas. Si tú estás apuntado también a Lechbonus, a Grupalia y a Grupon o a otros servicios, seguramente estás recibiendo como unas 500 ofertas al día, aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente ya no percibe que la oferta se acaba, porque estas ofertas caducaban, sino que duraban dos o tres días. Y no solo eso, sino que las ofertas un poco las alargamos al tiempo. En principio, el modelo puro era un día, en 24 horas se acaban. Si conseguimos apuntar al final, ni se tiene que apuntar la gente, ni nada. Simplemente la gente compra. El modelo se va deteriorando con el tiempo. Y cuando no hay una ventaja competitiva, ¿qué pasa? Y los merchants viven de nosotros. ¿Por qué los merchants viven de nosotros? Porque yo en una peluquería, a lo mejor una campaña facturaba 15.000 euros. Yo a la peluquería le avanzaba el 50% del dinero. O sea, yo a una peluquería le daba 7.500 euros. Nada más cerrar la campaña. Por lo tanto, la peluquería se estaba financiando completamente con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos una fuente de financiación. Las peluquerías, entonces, en ese momento, pues decían, oye, si Jesús, bueno, si Jesús no, si Oferon quiere a este precio a 50 euros, pues yo sé, oye, una queratina a 50 euros. Las queratinas empezaron valiendo 120 euros y acabamos, después de todo el tiempo, vendiéndolas a 39 euros. O sea, los average order values comenzaron a caer. ¿Por qué? Porque cada día un competidor bajaba un euro. Porque cada día encontramos un merchant que nos bajaba el precio. Eso, obviamente, lo que provoca es una caída de calidades. Y si la calidad cae, pues seguramente hay dos factores. ¿Por qué el usuario repite menos? Uno, porque ya no tiene la sensación de que la oferta es diaria, sino que son permanentes. No solo eso, sino que creo que os he dicho que el 2012, finales de 2012, casi todos empezamos a lanzar, o 2013, ofertas permanentes. O sea, que las ofertas estaban siempre, por lo tanto, no había el sentimiento de urgencia. Y el precio empieza a caer. Porque la competencia, y una cosa que percibo, porque está sentado al lado de atención al cliente, es que la gente no sabe si se ha apuntado a Groupon, a Let's Bonus o a Ofenum. O sea, había gente que llamaba atención al cliente, decía, tengo un cupón, tengo un problema, no sé qué. Y validábamos, y digo, oiga, usted no tiene cuenta con nosotros, o tiene cuenta, pero aquí esa oferta. Y entonces mirábamos y era de Groupon. Nosotros todos teníamos un sistema donde validábamos a qué precio había salido con Groupon o con otro player y la bajábamos de precio. Eso que provoca que operacionalmente vas facturando más, pero nos vamos cargando el mercado entre todos. Todos los players queremos tener calidad alta, pero sin embargo queremos bajar los precios. Y eso al final es inconsistente. Y si lo piensas en el mercado de restauración, todavía en belleza tiene un sentido, porque cuando utilizas máquinas, pues al final es el coste de amortización de máquinas, pero en el momento que hay restauración y utilices materia prima, pues es que a ciertos precios no te pueden dar ciertas calidades. Luego pasa otra cosa. Este sector crece un 25% a raíz de introducir producto físico. Este producto físico que acabamos vendiendo, que ya os he dicho, pueden ser jamones, colchones, consoladores, ollas, sartenes, llega a facturar un 25-30% de la cifra de negocio. Quiere decir que sobre 25 millones nosotros pues estábamos haciendo 7-8 millones de euros. Quiere decir que montamos almacenes. Nosotros llegamos a hacer same day delivery, o sea, en el 2013. O sea, la verdad es que agradezco mucho a todo el equipo de ASM que nos ha ido con la logística, pero de verdad, hacíamos muchísimas cosas. Pero el producto tarda unos días en entregarse. El producto es producto principalmente de China, que cuando Amazon sobre esas fechas empieza a aparecer, puedes comprar directamente en Amazon. Y nosotros si tardamos, os he dicho que hacíamos same day delivery, pero fueron casos muy, muy puntuales. Pero normalmente te hablamos de 3 a 4 días. En Amazon encontrarás el mismo precio y lo recibías al día siguiente. Entonces, al final, Amazon y producto físico nos fue comiendo y era una de las categorías de las que más se fue reduciendo. Ese es el principal motivo por qué el sector empieza a no crecer. O sea, básicamente, la recurrencia de los users empieza a bajar y baja por estos motivos, ¿no? Principalmente. Este es un poco que a mí me gusta porque es como súper, súper interesante. ¿Vale? Las cosas, ¿vale? Cuando decía sobre el tema de... Sobre el tema de foco, ¿vale? ¿Qué nos pasó? Y eso sí que lo ha... Todos los players hicimos producto físico. O sea, empezamos con ocio. Luego lanzamos travel. Travel corto recorrido, que eran casas rurales, que eso tenía sentido. Pero luego se empezó con viajes largo recorrido. Es decir, vendíamos un ternia... Eso operacionalmente no tiene nada que ver. Y luego producto físico, como os he dicho, primero es el almacén y luego empezamos casi todos a montar almacenes. Por lo menos Grupalia y nosotros montamos almacenes. Pero esa falta de foco, sí que es verdad que en Oferum fuimos más allá. ¿Por qué? Porque nosotros... O sea, nosotros identificamos que si teníamos un user podíamos venderle más cosas. Nosotros nos descargamos las cuentas en aquel momento de Atrapalo y Atrapalo está generando EBITDA significativos y teníamos, claro, venden todos los productos. ¿Por qué? Porque rentabilizan al user. Dicen, pues vamos a seguir esa estrategia. Pues básicamente nosotros llegamos a montar un buscador de hoteles. O sea, ya no solo había ofertas de hoteles, sino que aparte teníamos un buscador de hoteles al estilo Booking. Eso para el que sepa un poco de la industria sabe qué quiere decir. Integrar varias APIs e identificar hoteles, pero meterlos. O sea, como hacer matching de hoteles. O sea, vamos, que es todo un... Tenemos un equipo de dos, tres personas. Luego montamos experiencias, ¿vale? Que también fue como un side project. En la parte de productos físicos, como os he dicho, pues llegamos a tener un almacén que era como dos campos de fútbol. Y os digo que en algunos momentos hicimos hasta same day delivery. O sea, que fue como todo un hito, ¿no? En viajes hicimos largos recorridos que operacionalmente no tienen nada que ver. Fiscalmente tampoco tienen nada que ver. Incluso llegamos a comprar una empresa de comida a domicilio y llegamos a integrar comida a domicilio, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que queríamos era tener todo el ocio y todo el leisure integrado directamente en Ofero y la gente comprase más y más y más, ¿no? Conclusión. No después de... Esto sí que es verdad que dice, oye, el mercado se fue a la mierda, pero cada uno de estos proyectos por sí solos, un buscador de hoteles, producto físico, experiencias, o sea, viajes largos recorridos, comida a domicilio en sí mismo en una startup, ¿no? Y la verdad es que yo creo que podríamos haber cogido uno de estos proyectos y haberlo explotado y haber sido luego... No tengo un unicornio, pero una empresa de 200 o 300 millones, ¿no? Pero intentar hacer todo a la vez creo que la estrategia no es la adecuada. Luego hay casos, ¿eh? Que por ejemplo hemos hablado con Holded y que hay gente que lo ha hecho muy bien, ¿no? Haciendo como multiproducto y los basics de cada producto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese fue uno de los errores que seguramente no te marcó el desenlace, pero no lo hubiera hecho similar. El otro, entre comillas, cosa que hubiera hecho diferente es el pivot. Ya en 2013 veíamos... Bueno, el tema antes del pivot es autoengañarse. En el momento que tú ves que la recurrencia no va bien, creo que tienes que monitorizarlo a saco y no pensar, ya se arreglará. Le voy a meter otra categoría, ya se arreglará. Es intentar leer bien, bien al mercado. Creo que muchos emprendedores tenemos a autoengañarnos y autopensar, bueno, esto lo vamos a arreglar así, esto lo vamos a arreglar así. Quiero decir que hay fijarnos de lines. En el momento que nos arregles no hay ventaja competitiva. Oye, y no ves que esa métrica es que seguramente ese negocio no es bueno, ¿vale? Y por lo tanto, ese pivot que tienes que hacer... Y a mí me ha pasado con otro amigo, ¿no? Que tiene una empresa que les está yendo un poco mal, pero tienen EBITDA y tienen dos millones de EBITDA. Claro, nosotros el negocio de ocio generaba EBITDA, digo, pero es que era un desfocus, es que seguramente lo teníamos que haber sido muy radicales en ese pivot cuando compramos Bellahora y decir, oye, pues chicos, no vemos que el producto físico podamos competir contra Amazon, pues no lo cargamos. ¿Por qué no nos lo queríamos cargar? Porque faltaba... Facturaba 6 millones. Si factura 6 millones, el margen de producto era un poquito más bajo, pero es un 20%. Uy, joder, era 120.000 pavos. Hay 1,2 millones de euros al año, ¿no? Entonces, oye, no, pero nos paga parte de la estructura, por lo tanto, tenemos más estructura, tenemos más usuarios, etcétera. Yo creo que cuando hay que hacer pivots hay que ser muy radical, intentar vender las unidades de negocio y si no, cargártelas completamente, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, con Bellahora teníamos que haber sido muy drásticos, ¿vale? Y habernos quedado con ese negocio y haber eliminado radicalmente los otros negocios que no creíamos que en long term podíamos haber sido, ¿no? Luego, bootstrap versus ronda. Nosotros no nos quedamos en el medio, ni éramos un grupal ya que había levantado 50, 100 millones de euros, tampoco éramos un bootstrap tipo colectivia. O sea, nosotros, pues yo que sé, habíamos implantado nuestro ERP, que al final un ERP hay que mantenerlo. O sea, habíamos unas oficinas relativamente caritas, ¿no? En aquel momento creo que nos costaban como 15.000 pavos al mes. O sea, que teníamos ya unos... O sea, no éramos una empresa rondera, pero tampoco éramos bootstrap de 100%, ¿no? Y yo creo que te tienes que posicionar claramente dónde estás, ¿no? Y os explico el caso de colectivia, porque yo creo que sí, colectivia triunfa. Por varios motivos. Ellos se centran en el País Vasco, donde ofrecen un producto de calidad ¿por qué? Porque ellos no van con los márgenes que nosotros tenemos. El margen de Groupon es un 50%, el de Oferum un 30%. Sin embargo, colectivia trabaja con márgenes de un 10% o de un 15%, pero con negocios de calidad. Entonces, la gente... Oye, los negocios de calidad no te quieren hacer un descuento y aparte un 30% de margen para ti. O sea, oye, te vas dispuesto a hacer un descuento y darte un margen de un 10%. Yo creo que cuando das negocios de calidad, colectivia entra muy poquito en producto, por lo tanto, no se mete como droga en la vena de ese GMB, de esa facturación, porque ve que es un desfocus para ellos y es un negocio 100% bootstrap. Durante muchos años les ha dado bidders positivos y yo creo que eso es súper interesante. O sea, un día me llaman y me dicen oye, ¿qué RP me recomiendas? Y le dije, tío, es que no... Es un error meter un RP. O sea, bueno, no es que... Si te habéis hecho integraciones, es que le estás metiendo coste fijo. Si vas a crecer mucho, pues tiene sentido y si no, pues hay soluciones sencillas que no... Esto es un poco lo que yo creo que nosotros no supimos leer bien en Oferm. Sin embargo, yo creo que sí que hicimos cosas buenas, ¿no? Creo que teníamos una ventaja competitiva, pero que era operacional. Las ventajas competitivas operacionales no son en long term, sino es en short term y medio term, ¿no? Pero básicamente es... ¿Qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, cuando todos nuestros competidores iban a los locales a visitar a los locales, nosotros nunca íbamos a los locales, solo empezamos vendiendo solo por teléfono, ¿vale? Y montamos todo un sistema de llamadas, de gestión de leads, etcétera, ¿no? Pues operacionalmente fuimos los primeros, pero es verdad que al cabo de un año pues todo el mundo te copia porque si ven que pueden hacerlo por teléfono para que lo van a hacer presencial. O sea, no sé, pues todo mucho, mucha automatización para bajar los costes. O sea, que al final la competencia pues también te copia la automatización, ¿no? O sea, cuando tú te crees que eres bueno, eres bueno, pero es operacional, ¿no? Y cuando es operacional el competidor te puede llegar a copiar, ¿no? Cosas que yo sí que creo que también hicimos bien fue todo el tema de equipo, ¿vale? Por lo que fueron pasados más de 300 personas, pero el equipo creo que solo se nos fueron dos personas porque ellos quisieron. El resto fue principalmente porque despedimos al personal. ¿Por qué despedimos al personal? Pues básicamente porque tenía un componente comercial muy relevante, había gente pues que no llegaba a objetivos, entonces se tenía que salir o por la gente de a lo mejor a los dos meses veía que no era el trabajo ideal y entonces teníamos que despedir, etcétera, ¿no? Pero el core core del equipo no tuvo rotación. De hecho, cuando se volvió la fusión con Grupalia muchos nos preguntan, bueno, muchos no, el director de Francia o Grupalia nos preguntan, oye, ¿por qué la gente cobrando menos nos ha ido, no? Y principalmente es porque se sentía parte de un equipo y un equipo ganador, ¿no? Y un equipo que donde nosotros sé que hicimos es crecer mucho, que el equipo fuera creciendo profesionalmente. Es decir, nosotros no fichamos a gente de fuera sino principalmente a gente junior que los hicimos crecer con nosotros. Veas el caso de Italia. Italia lo lanzamos con un comercial de Oferum que decía que sabía italiano. Pues él me vino un día y dice, a mí me gusta ir a lanzar Italia y dije, pues mira, aquí lo tienes, todo tuyo, ¿no? Y Francia lo montó Charlie porque hablaba francés. Pues bueno, así no fue Francia. By the way, otro caso es el foco. Creo, de esos tres millones, dos millones se lo llevaron Francia e Italia. Seguramente sin haber abierto Francia e Italia. Y eso sí que es una cosa que Luis Martín Gavides nos dijo, hacemos muy pronto. Nosotros veíamos como la oportunidad de perder el tren, ¿no? Pero de verdad, Francia, vamos, nos costó muchísimo y palmamos muy rápido. Sin embargo, Italia conseguimos grandes números y tal y vamos a facturar 700.000 pagos al mes. O sea, que no estaba mal. Pero también se deterioró. Y todo gestionado desde Barcelona, ¿vale? Que la gente nos decía que era que era que era que era mucho, ¿no? Y luego, bueno, como en el desenlace de básicamente la fusión es juntamos aceite con agua. Culturalmente, nosotros seamos un equipo pues de una determinada forma. Quiere decir, vivíamos, o sea, nunca se había hecho un PowerPoint, mucha ejecución, todo basado en equipo muy, muy emprendedor con gente que había venido desde abajo creciendo, ¿no? Yo os digo, alrededor, cuando la fusión debíamos ser unos 70 y 8, 80 trabajadores y nos juntamos con Groupalia donde os vamos a poner, por ejemplo, ejemplos de decisiones erróneas que se tomaron donde ellos, pues básicamente venían de una cultura pues más, entre comillas, del PowerPoint, entre comillas, y más ejecutivos, ¿no? Que donde el fondo pues los había fichado y está mal liderando. Acá se ha dado una idea o una de los grandes errores en esa fusión. Decidimos cuando se hacía la fusión es que se iba a poner la tecnología de Oferum porque obviamente no van a haber dos tecnologías y por lo tanto se despide al equipo técnico de Groupalia y al cabo, sin embargo, el CEO es un CEO de Groupalia y se queda el equipo tecnológico de Oferum, ¿no? Entonces, pero para hacer esa migración se pide que la plataforma tecnológica de Oferum empiece a hacer cosas que quería Groupalia, ¿no? Y al cabo de tres meses, cuatro meses, se les dice, oye, chicos, dejar de pedir funcionalidades que es lo que os gustaría y que es lo que hacía la plataforma de Groupalia porque la plataforma de Oferum no es la de Groupalia. Entonces, y si queréis la de Groupalia, coger la plataforma tecnológica de Groupalia. ¿Qué pasa? En ese momento, pues el CEO decide, hoy pues tenés razón, pues abortamos la decisión de coger la plataforma tecnológica de Oferum y cogemos la plataforma tecnológica de Groupalia. Ya pensar, un equipo que ha despedido pero le dices, oye, tenéis que quedar tres meses y os pagamos bien. Vale, chicos, ya no os vais. Imagínate su motivación. Ya no os vais, os quedáis en la compañía porque ahora vamos a seguir desarrollando con la plataforma tecnológica de Groupalia. La plataforma tecnológica de Groupalia era para llorar básicamente porque tenía integraciones, bueno, o sea, con mil cosas que no funcionaban ni para atrás, ¿no? Pero a ver, funcionaba, pero funcionaba con un Salesforce, funcionaba bastante, con bastantes costes, digamos, asociados y muy pesada. Pues ese tipo de decisiones en la fusión y luego culturalmente, pues los equipos no cuadraban, de hecho, llegamos el board que a pesar de que teníamos colores diferentes, pues yo creo que sí que nos llevamos bien, veíamos toda esa problemática y lo que se decidió es hacer un, fichar a un asesor en fusiones, se nos dijo, chicos, habéis cometido el error de cualquier fusión que es intentar coger lo mejor de un equipo o lo mejor de otro equipo. Al final tiene que haber un equipo que lidera y al otro hay que machacarlo, no hay que machacarlo, hay que despedirlo completamente, ¿no? Y así que se tomó esa decisión pero yo creo que ya era tarde la compañía entre ambos sí que generábamos EBITDA pero como caíamos en ventas este quemaba mucho circulante y por lo tanto eso optó por la venta, ¿no? Así que esta es un poco la historia de lo que venía a ser un sector como súper exitoso, como súper hot pero que en cinco años desapareció y un poco por las lecciones de cosas que yo aprendí, de cosas que hubiera hecho diferente pero si yo al final me baso en lo que he aprendido es que seguramente no podría haber hecho nada salvo haberle echado el freno de mano y con la caja que tenía haber pivotado hacia algo con la base de datos que tenía. La realidad es que las bases de datos yo aprendí que sirven para lo que la gente se ha apuntado, o sea que aunque tengas un usuario si su usuario se ha apuntado para consumir ocio luego no te compra viajes, ¿vale? O sea que es completamente diferente. Bueno, espero que os haya gustado pero extrae un poco la historia de un fracaso y las lecciones que aprenden personalmente sí que se pasa muy mal, yo lo pasé especialmente mal sobre todo en la última parte no tan, sí en la fusión porque la fusión la verdad que me desgastó muchísimo, fueron cuatro meses muy malos sobre todo por la interrelación con Grupalia que me cascó muchísimo y luego seguramente los ocho meses anteriores porque veías hacia dónde ibas pero como que te sentías impotente de de que no veías cómo darle el cambio, ¿no? Y que hacer el cambio era muy costoso, tenías que ya, o sea, tenías que decirle a los socios, chicos, dónde os habéis metido, o sea, era una gran apuesta decir, oye chicos, hay que echarle el freno de mano y pivotar completamente, ¿no? Y hay que tener, yo creo que hay que tener las narices para hacer eso y sobre todo con gente, con amigos. No teníamos visis pero sí que teníamos Business Angels especialmente, que esto sí que os tengo que decir es que todos los inversores tanto Caviedes como Bonsai como los Business Angels siempre se habían portado con nosotros súper, súper bien y de hecho pues perdieron bastante dinero pero a pesar de eso pues han vuelto a repetir invirtiendo en otras compañías con nosotros. De hecho, el equipo de GoTrendier es un equipo que nace de Oferum. Pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Be Startup el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seedroquet Startup School Seedroquet Startup School ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!